Bueno, don José Luis Ortega Monasterio fue un compositor y militar español que nació en Santoña, en Cantabria, y murió en Barcelona. Y entre otras cosas compuso a Varegas, y entre ellas una muy famosa, que es el Meu Abbi, mi abuelo castellano, el Meu Abbi. Esa canción la dedicó él por la Guerra de Cuba. A mí me fastidia que ahora haya grupos que se la quieran aplicar como autonomistas o como independentistas, pero no, está escrita por un español y para todos los españoles. Se titula El Meu Abbi. Vamos por ella. El Meu Abbi, el Meu Abbi, el Meu Abbi van a Cuba. A bordes marcatada, el milló barco de guerra, de la flota de ultramar. El Timoré y el Nostrabo y catorce mariner eran nascuts a Calella, eran nascuts a Palafrugel. Cuando el catalán, los niños de Calella, eran nascuts a Calella, eran nascuts a la guitarra. Solían cantar, solían cantar, solían cantar, solían cantar, Vizcal Cataluña, Vizcal Catalán. Arribaron tens de guerras, de perfidias y traición, y en el mar de las Antellas, retronaron el escanón. Los marines de Calella, los marines de Calella, y el Meu Abbi, el Viz de Tor, van a morir a cuberta, van a morir al peu del canó. Cuando el catalán, los marines de Calella, gritaba el Mi Abbi, ¡Apa nois que estar! ¡Apa nois que estar! ¡Els nois de Calella, no van a entornar! ¡No van a entornar! ¡Para el catalán, sin que eres la culpa, eres america! ¡Tingueres la culpa, eres america! Con el catalán, sortía a la mar, gritaba el mío abismo y apá no es que estar. Los nois de Calea no van a turnar, no van a turnar. Tienen la culpa, los americanos. Tienen la culpa, los americanos. Tienen la culpa, los americanos. Tienen la culpa, los americanos.